Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 90 segundos del día de hoy. Vamos de inmediato con el primer tema del día. Ayer, en una alocución bastante interesante, el senador del partido Cambio Radical, Edgar Díaz, le dijo al gobierno nacional que se interese por esta región de frontera, porque los problemas que vive hoy Cúcuta pueden incluso, incluso, acrecentarse con el paso del tiempo. Lo que dijo el senador Edgar Díaz Contreras nos lo cuenta a continuación Mariana Salas. Así es, Freddy, el día de ayer el senador de la República, Edgar Díaz, hizo un nuevo llamado al gobierno nacional para que atienda de manera cierta y oportuna los problemas de la frontera. Su pronunciamiento se presentó ayer en la plenaria del Senado, donde el senador le dijo al gobierno que había que trabajar por la seguridad, la migración venezolana, la inversión social y el hambre y desolación que se vive en este sector del país. Díaz le planteó al gobierno que se hagan las inversiones lo más pronto posible, antes de que los temas se agraven y las cosas vayan a ser peores. Y estamos totalmente de acuerdo con lo que dice el senador Edgar Díaz. Son muchos los anuncios, muchísimas las visitas que se han hecho a esta ciudad, pero los problemas siguen latentes y pueden incluso empeorarse con el paso de los meses. Ojalá el gobierno del presidente Duque también le responda al departamento. Hay otro tema que va a presentar Mariana Salas y es un tema que se está presentando en el municipio de Cáchira. Préstenle atención a esta nota redactada e investigada por 90 segundos. Un nuevo hecho de presunta corrupción se estaría presentando en el municipio de Cáchira, donde según un video que se hizo llegar a 90 segundos, el candidato del Centro Democrático, Juan Pablo Ortega, estaría pidiendo votos a cambio de materiales de construcción. En el video, el candidato Ortega habla con un elector y este le dice que le colabore en la campaña y que para ello le ofrece un combo que puede ser en techo, mejoramiento de la vivienda o la entrega de una batería sanitaria. Entonces te digo, yo lo comienzo, porque eso sí lo manejense directamente. Las estufas, si le dan mejoramiento, no le dan estufa. Si le dan estufa no le dan mejoramiento. Ahorita, ahorita. Ya después sí, pues yo sé que la mitad te vienen otras estufas, por la mano de doscientas, está hablando de doscientas. Las de ahorita fueron apenas cincuenta, por corponor. Entonces la idea es que, porque necesita estufa también. Sí, porque yo tengo ahí una estufita, pero de todas maneras es esa. Sí, 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 sí. Y lo del mejoramiento de vivienda, si pasó papeles, voy a decirle ejemplo entonces, porque eso sí lo entregan a la gente inicial de octubre. En quince días se entregan eso. Claro. Y lo que van a dar es, si usted necesita techo, le dan techo, si no le dan, son tres combos o techo, o una habitación completica, o una batería sanitaria completa también, baño, ducha, todo, todo hecho. Eso es lo que van a dar. Ustedes cogen entre los tres, pues la necesidad que tengan y eso es lo que van a entregar. En otro de los apartes del video, el candidato del Centro Democrático se compromete con el votante a entregarle un cemento y dice que él coordina con Henry la entrega. Al parecer, el mencionado es el alcalde, cuyo nombre es Henry Reyes, amigo personal del candidato. Pues yo no es lamentable, hoy veo diez. Pues voy a pillar el mejoramiento de vivienda, si le sale el mejoramiento de vivienda, se los doy igual, si le sale el mejoramiento de vivienda con él completa. Claro. Claro, con eso es completa. Entonces voy a hablar con el hombre, yo no insisto, a mirar que mire, a ver, y cualquier cosa, bueno, a mí no es problema. Bueno, necesitamos que nos colabore, hermano, que cubriamos aquí la misma. No, es cierto. Y que le cuente con eso, porque de todas maneras... Vamos a seguirle dando el... No, no, con mucho gusto, hermano, hacemos este tema de... Yo hablo con el nombre de su usted pasó. ¿Hace cuánto pasó su papel? ¿Nos pasó el nombre de quién? ¿Suyo o de su mujer? No, mío. ¿Suyo? Sí. Estos materiales, según fuentes de Cáchira, ya están siendo entregados en algunas viviendas del municipio, lo que se constituye en un delito denominado constreñimiento electoral. La comunidad de Cáchira está haciendo una solicitud a la Procuraduría para que se investiguen los hechos y se abran las correspondientes investigaciones. Es muy extraño que un candidato del Centro Democrático esté contrariando lo que más pregona su partido, la transparencia. Hoy en 90 segundos les presentaré a dos nuevas chicas superpoderosas de la política. Una de ellas es Angela Suárez, una joven profesional de 23 años que aspira a la Asamblea del Departamento por el Partido Verde con el número 59. Ella se define como una mujer emprendedora, humilde y fiel defensora de los más necesitados. De llegar a la Asamblea, trabajará por promover la cultura en el departamento. La segunda chica superpoderosa de la política es Lina Reyes, candidata al Consejo de la Ciudad de Cúcuta por la lista Ciudadanos por el Cambio con el número uno. Lina es reconocida por su labor en defensa de los animales. Ha trabajado durante años para que los derechos de estos seres sean reconocidos. Por esa razón quiere llegar a esta corporación. Qué bien por esas mujeres que se le miden a la política en el departamento. En el sondeo digital de 90 segundos y Magazine en la Mira del día de ayer, preguntamos si creen en la propuesta de José Miguel Bonilla de formalizar la calidad de arrendatario a propietario en el municipio de Los Patios. Con un total de 1.015 votos, estos son los resultados. Si creen en la propuesta 60%, no creen en ella 40%. Muchas gracias a todos ustedes por siempre estar conectados y votar en nuestros sondeos. Hoy tenemos una nueva consulta de opinión para todos ustedes. Esta es la pregunta. De los siguientes candidatos a la asamblea del departamento por el partido conservador, ¿cuál considera usted que será el mayoritario? Milena Calderón o Gregorio Correa. Estará a disposición la pregunta durante todo el día y el día de mañana estaremos dando los resultados. Los invitamos para que participen. Dos candidatos visibles para el día de hoy en 90 segundos. Miguel Ángel Montagú, quien tiene el número 3 en la lista del partido Cambio Radical a la asamblea del departamento. Nos han llegado muchas fotografías del trabajo que está haciendo en el municipio de Ábrego Montagú y desde luego en otros municipios del departamento norte de Santander. Ábrego llegó a tener incluso dos diputados en la asamblea del departamento. Hoy no tiene a ningún dirigente político oriundo de esa región en la asamblea del departamento. Por eso es bastante significativo el trabajo de Miguel Montagú para llegar a la asamblea del departamento. Tiene un gran respaldo en Ábrego y en muchos de los municipios de la provincia de Ocaña. Por eso hoy es el candidato visible de 90 segundos. Y el segundo candidato visible precisamente en este informe que le estamos entregando a ustedes es Gerardo Zanabria, candidato a la asamblea del departamento norte de Santander por el movimiento político ADA. Gerardo ha venido haciendo también un trabajo importante en Cúcuta y en algunos municipios cercanos a nuestra capital. Gerardo Zanabria, para quienes quieran apoyarlo, está en ADA y tiene el número 57. Ayer nos comprometimos con ustedes a seguir haciendo los análisis de los municipios paso a paso de quienes podrían ser los candidatos con mayor opción. Hoy tenemos cuatro municipios, Convención, El Carmen, Teorama y el municipio de San Calixto. En criterio nuestro, repito, de 90 segundos, las personas con mayor opción son las siguientes. En convención, Alexander Botello podría, para nosotros, ser el próximo alcalde de convención. En segundo lugar, en el municipio de El Carmen, Wilfredo Gelbes, que tiene un gran respaldo de la comunidad y podría ser el alcalde de El Carmen. En Teorama, Uber Conde, quien tiene un buen trabajo y está cada día ganando más apoyo de los amigos de Teorama. En San Calixto tenemos dos candidatos con fuerza, Jesús Obregón y Bexayda Montejo. Por eso no nos atrevemos a dar quién podría ganar. Lo decimos con opción Jesús Obregón y Bexayda Montejo allí en el municipio de San Calixto. Con esto terminamos 90 segundos. Buen día para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!